Ah, yeah, ah, esto es Santos de la Corte Buya, 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 buya Buya, en la ciudad Santos de la Corte, se empresa con cueldad Buya, buya, en la ciudad El rap es nuestra vida y nos da vitalidad Ey, disculpen por estar medio tonto Pero me dicen el maniaco y llegará tu zona pronto Quiero sonar en el norte, en el sur, en el este Quiero matar a los giles falsos que quieren contagiar su pente Así que rete, menos uno, menos dos Y con puño y frente en alto eres hora de esta voz Sin miedo y sin temor Creo que soy capaz de convertirme en el mejor Junto a mi brother Tenemos el poder De ser, hacer y vencer A ti y a tu pica A todo el que predica y no practica Le haremos sentir nuestra técnica Solo la básica Para no dejarte grave El que la ve sabe Y el que no se rinde Aprende Tengo lo que tú no tienes Nací con esto en mis genes Quieren derrotarme quienes Intentan pero no pueden Tengo la rima más pura Si la consumes no hay cura Destrozo caricaturas Con mi fría literatura Llega la santería para los que no creían Que estos paisanos del sur el rap no agrandarían ¿Acaso no sabías que sabían lo que hacían? ¿Acaso no sabías que papeles mancharían? Con tinta y melodía Con tinto al mediodía Y así sería Que la perfección se confundría Y se daría el hizo el rap con categoría Con rebeldía Y haría más que en el celo merecían Mierda es parcial Y maldecía Sabiendo que la raja algún día le patiaría Y así sería Imagina con su tontería Sabrán que no hablo por hablar Si lo hablo con sabiduría Si no el consejo te daría Tu día me cuidaría Los santos de la corte he iniciado La cacería Buya En la ciudad Santo de la corte Se expresa con cualidad Buya En la ciudad Erra nuestra vida Y nos da vitalidad Buya 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 Yeah Desde Yanxi Güey E2M Sarco Y el aprendiz Rap sureño Yeah Grábatelo No 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 Gracias por ver el video.